Hola, muy buenas a todos. Hemos creado esta pequeña sección en la que vamos a aprovechar para que nadie se aburra todos estos días. Dado que el famoso coronavirus ha llegado a todas y cada una de nuestras casas, pues hemos creado, como les decía anteriormente, esta sección para intentar que todos busquemos el modo de pasarlo bien, de entretenernos. Así que yo, bueno, me presento antes de nada. Me llamo Leticia Riesco, soy de aquí de León y voy a encargarme un poquito de la sección deportiva, de gimnasia. Voy a hacer este día de hoy, pues voy a hacer la sección de flexibilidad. Mañana o los demás días, pues me encargaré un poquito también de la parte de pilates y demás. Bueno, tus compañeros también lo van a hacer. Espero que os guste, que os entretengáis y que todos saquemos un poquito de provecho, pues, de esto que nos ha tocado todos. Famoso coronavirus, vamos a poder contigo. Vale, pues lo he dicho. Voy a empezar con la sección de flexibilidad. Esto es un poquito raro, claro, porque estoy acostumbrada a hacer todo esto en el gimnasio. Bueno, trabajo en el gimnasio, Victoria. Les voy a dar un saludo enorme para todos y les avisaré a todos también para que me sigan, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Vamos a empezar estirando, claro. Esto es lo que me toca. Vamos allá. Comenzamos. Apertura de las piernas al ancho de nuestras caderas. Comienza con el tren superior. Estiramos articulación del cuello. Vamos a mantener los estiramientos como unos 15 segundos. En realidad los estiramientos serían bastante más largos, ¿vale? Pero para no aburrirnos, aunque tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? En principio 15 días en nuestras casas. Vale, lo he dicho. Esto no lo he contado, ¿eh? Pero bueno, poco a poco. Flexionamos hacia el lado derecho. Mano derecha hacia la sed. Controlando siempre la respiración, tomando aire profundo por la nariz. Lo llevas hacia los pulmones. Expulsas el aire exhalando desde tu garganta. Mantengo posición. Sigo. Bueno, estos estiramientos quiero decir que los podemos hacer todos y cada uno de nosotros en nuestras casas. Esto es fácil, ¿verdad? Vale, bajo brazo. Entrelazamos las manos, las cuales van detrás de la sien. Dedos pulgares a lo largo del cuello para mantener largo. Oye, por detrás mantengo extensión de codos en la cual tomo aire profundo por la nariz. Al exhalar voy cerrando codos. Sin variar la posición del tronco llevo mi barbilla hacia el pecho y mantengo. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cinco más. Venga. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tomo aire profundo por la nariz. Mis manos serían entrelazadas detrás de la cabeza, las cuales llego hacia el techo, llevando talón de mi mano hacia el techo. Estiro, 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 busco alargar bien mis brazos. En principio, sin que los hombros suban hacia las orejas. Al contrario, hombros lejos de orejas, mantengo extensión del tronco, sigo con la respiración. Mantengo posición, ocho, siete, seis. Bueno, en vez de ir contando el tiempo, aprovecho para deciros que cualquiera de vosotros, si no tenemos esterilla en casa, podemos colocar una manta, algo que sea así un poquito más agorchado, porque si no, os vais a hacer bastante daño. Bueno, después de este, lo que vamos a hacer es mantener posición, sigo ancho de caderas, sigo con mis manos entrelazadas, alargando talón de mi mano izquierda, realizo presión de tronco hacia el lado derecho. Vamos a buscar que la cadera no se mueva en los lados. Mantengo posición, los brazos alineados con tus orejas. Mantengo, sigo estirando, 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 no dejo que la barbilla caiga hacia el pecho. Migo hacia el frente. Siempre controlo la respiración, tomando aire profundo por la nariz. Lo llevo hacia los pulmones. Expulso el aire, exhalando desde la gata. Mantengo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bueno, se me hace muy raro, ¿por qué no decirlo? Estoy acostumbrada a tener el espejo delante, espero hacerlo medianamente bien. Mantengo. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Inhalo profundo. Al exhalar, palma de la mano mira hacia el frente. Bajo. Y palma de la mano mira hacia la cadera. Vale. Brazos al frente. Mantengo posición de las muñecas al ancho de los hombros. Inhalamos por la nariz y al exhalar la muñeca baja de la altura del hombro. Y comienzo en esta posición a articular mi columna. Lo que hago es redondear mi dorsal. Llevar barrilla hacia el pecho, no pegada del todo el pecho. Y bajo. Articulando mis vértebras. Mantengo posición. Dejo que la zona de mis patas se relaje. ¿De acuerdo? Mantengo posición. Busco y así. Estirar. Gemelo. Isquiotibial. Vale. En esta posición. Vale. Que hay que hacer calor porque estamos en casa. En esta posición. Apoyo bien las plantas de los pies. Dejo que se apoyen todos los dedines. Bajo, 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 bajo. Me quedo. Lo que voy a hacer, aquí depende de la flexibilidad cada uno también, por supuesto. Si puedo llevar el pecho hacia las piernas, todo lo que pueda. Lo dicho. Mantengo. En diez. Nueve. Busco mantener cadera alineada con columna. Ocho. Siete. Vamos que estos diez no lo vamos a pasar todos demasiado bien. Yo creo que nos vamos a hacer hasta más humanos. Eso espero. Mantengo cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cinco más. Cinco. Y cuatro. Tres. Dos. Uno. Relajo mis brazos. Inhalo parado. Y al instalar, comienzo a subir articulando mis vértebras. Despacito. Imagino que detrás subíais una pared en la que me voy apoyando. Miro al frente. Y voy a volver a bajar. Voy a volver a bajar realizando la pirámide. ¿De acuerdo? Bueno, esta bolsoneta no es lo mejor, pero claro, es lo que tenemos en casa. Nos ha pillado así. Vale. Vamos al frente. Inhalamos. Y al exhalar, vuelvo. Bajo. Articulando de nuevo mi columna. Barbilla ligeramente hacia el pecho. Posiciono mis manos al ancho de los hombros, al ancho de las caderas. Lo he dicho, como no me veo en el espejo, espero que esté lo mejor posible. Lo que realizo en esta posición es, busco colocar bien los talones de mis manos hacia el suelo, hacia abajo y hacia adelante. Mantengo posición en la cual, si yo quiero notar, estirar un poquito más, lo que puedo hacer es dirigir el pecho un poco más hacia las piernas. Mantengo. Perdón. Aquí lo que hago también es la intención de dirigir el sacro hacia arriba, hacia el techo. Bien estirados mis brazos, mis piernas. Cuento. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Al final le voy a coger justo esto de trabajar en casa, ¿eh? Es decir, cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale, yo lo que voy a hacer necesariamente es levantar un poquito mis manos. Pierna derecha, ¿de acuerdo? Arriba. Lo que intento es mantener alineadas las caderas. Mantengo diez. Nueve. Ocho. Siete. Aquí, ¿qué pasa? Que se nos quiera mucho el pie, la cadera. Pues aprovechamos, mirando hacia las caderas, las piernas ilíacas, para intentar no tener la mayor alineación posible, ¿de acuerdo? Para que no vaya peso más a un lado. A lo de la pierna, que hay que mucho. No estamos apoyando esto. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Apoyo pie derecho. Para recuperar un poquito, porque se nos va toda la salida y aquí a la cabeza, subimos despacito, articulando de nuevo. Se nota, ¿eh? Vuelvo. Brazos al frente, inhalo profundo por la nariz y al exhalar, tu muñeca baja ligeramente de la altura, de la altura, del hombro a la altura, la que nos va a quedar de estar en casa. Bajo. Tres. Tres. Uno. Vuelvo a posicionar mis manos, pie de izquierda, arriba. Casi me cago la tele. Nueve. Ocho. Siete. Seis. cinco cuatro bueno esto lo hacen todos en el gimnasio cuando estamos agachados aprovechan de quitar bolas de calcetín, la pelusa no se que, pues aprovechar también en casa mantengo cuatro tres dos uno presiono la pierna vale, coloco sobre dos puntos claro, nos lo decía anteriormente, los estiramientos son mucho más, es mucho más tiempo ¿de acuerdo? para que el músculo de tiempo estirar y demás, pero bueno hoy vamos a hacer un poco así por encima que yo tampoco contaba mucho con hacer esto, a ver lo que sale el caso es que busquemos un poco todos entretenernos, ¿verdad? voy posicionando a manos de nuevo aporto de piernas ancho de caderas, apoyo los enfrenes, glúteo hacia los talones mantengo extensión de cuerda en esta posición yo lo que busco es no apoyar los antebrazos apoyo palmas de las manos, preparando bien los dedos si no apoyo el antebrazo, busco de este modo dirigir la axila hacia el suelo para buscar también estirar tríceps mantengo, estiro columna, columna, por supuesto mantengo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y realizo una apertura al lado derecho buscando así apertura del costado izquierdo de nuevo, lo he dicho, no voy a apoyar el antebrazo en esta posición dirijo axila izquierda hacia el suelo mantengo apertura de mis manos al ancho de los hombros sigo 9, 8, 7, 6, 5, 4, por lo menos que el coronavirus nos pille estirados estirados y haciendo deporte esto siempre es bueno, claro bueno, voy a realizar una ligera torsión hacia el lado derecho para estirar un poquito más se lo acidenciamos en la zona del tríceps mantengo 10 más pero hacerlos, por supuesto, ¿eh? hacerlos que os va a venir fenomenal ¿vale? mantengo en 4 mantengo en 3 2 me estoy pasando los tiempos por ahí pero, no, perdón pero bueno, lo dicho, para mí esto es nuevo y no sé si hablar, si contar un poquito se me lo junta todo voy a intentar hacerlo pues lo mejor que pueda vamos allá paso por el centro de nuevo lado izquierdo ancho de hombros mantengo posición 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1, ligera torsión hacia el lado izquierdo la mirada acompaña al lado el cuello acompaña al movimiento de tu columna mantengo posición 6, 5, presiona un poquito más con tu mano derecha hacia abajo vas a notar como estira todavía más 4, 3, 2, recupero, vuelvo vale, me voy a sentar mantengo la apertura de mis piernas vale, allá vamos voy a buscar abrir costado derecho estiramiento del costado derecho podemos por ejemplo, claro podríamos variar los ejercicios para que todos lo pudiesen hacer yo voy a intentar un poco que sean sencillos para que podáis hacerlos todos, ¿vale? mano izquierda hacia tu pierna izquierda voy a buscar ahí el punto de apoyo mano derecha palma de la mano, mira hacia el techo voy a buscar al elevar el brazo que vaya a la altura de la oreja mantengo posición, lo he dicho no dejo picar al cuello mantengo el cuello alineado o sea, mantengo el cuello recto vamos, mantengo posición del cuello activo el cuello 8, alargo las puntas de los pies 7, 6 no dejo que el tronco vaya adelante mantengo el tronco alineado con la columna 4, alargo bien desde dedo corazón es decir, que tomamos siempre referencia 3, siga levantando tus empeines busco en los estiramientos siempre buscar la posición en la que yo note que estiro, que estiro, que estiro busco el límite pero intento no hacerme daño, ¿vale? nunca tenemos que hacernos daño brazo derecho va a bajar alineado con el hombro el codo y la muñeca alargo como decíamos desde dedo corazón 8 7 6 en clase siempre me dicen que cuento muy despacio, ¿verdad? pues ahora, acordaros, acordaros si les hacen tiempo largo 2 1 apoyo palma de la mano bajo 8 7 aquí estiramos auditores también, ¿vale? por supuesto 6 5 4 3 2 1 vuelvo mano, recupero, abro cambio de otro lado sigo dándole bueno, aquí lo que vamos a hacer tiende a elevarse el glúteo izquierdo lo que busco es darle peso a la cadera darle peso para que note mayor estiramiento incluso aparte de abrir el costado izquierdo noto como estira cadera sigo alargando intento alargar alargar, alargar estirarme vale sigo manteniendo posición mirada al frente activo el cuello para que no rega la cabeza hacia abajo se me ha perdido el tiempo voy a de rodigo 4 3 2 tomas aire por la nariz y al exhalar mantengo alineado hombro codo y muñeca sigo estirando santi toma nota que tú también tienes que estirarte ¿vale? no te creas tú que tú vas a salir ahí sin hacer un estiramiento mantengo 5 4 3 2 apoyo palma de la mano doy peso a la palma de la mano o sea, presiono hacia abajo mantengo 10 hombines más mantengo 9 8 7 6 voy a aprovechar para saludar a todos mis colegas del gimnasio para deciros que vamos a echar de menos estos días pues a toda la gente y demás vamos a intentar pasarlo todos lo mejor posible y que nos veamos pronto y sanos todos por supuesto así que quedadnos en casa y estirad vale recupero arriba vale lo que hago es mantener la misma posición como os decía no forzamos el estiramiento estilo aductores para ello coloco mano derecha mano izquierda barbilla hacia el pecho yo voy caminando con las manos poco a poco hacia el frente bajo mantengo posición el agual sigo alargando los empeines a los lados apoyo mis manos mantengo en 10 9 8 7 6 5 4 3 2 aquí podría mantener otro poquito con las talones hacia afuera mantendría posición voy a mirar cuánto tiempo llevo que luego salte y me voy a echar la boca ostras me queda poquísimo esto se me pasa a mí volando recuperamos piernas al frente vale adelantamos piernas brazos mantengo apertura de ellas ancho de los hombros voy a mantener los brazos paralelos al suelo apertura de manos ancho de los hombros tomas aire profundo por la nariz al exhalar barbilla hacia el pecho tus brazos no bajan no bajan no bajan mantengo alineado de nuevo hombro acodo muñeca miro hacia abajo si veo que aquí en esta posición me encuentro molesto me encuentro muy forzada apoyo manos y abajo mantengo 10 9 8 7 6 santi deberíamos de hacer una sección de música también decimos a todos que yo me dedico a cantar también así que habrá que ir pensándolo hay que hacer de todo estos días para no aburrernos alargo mi cuello busco alargar desde coronilla hacia el frente plantas de las manos arriba lo que hago en esta ocasión es vale, me voy a colocar aquí para que veáis la posición de la columna ¿de acuerdo? pego plantas de los pies manos hacia los tobillos acerco tobillos alargo bien el tronco inhalo por la nariz al exhalar lo que hago es dejar caer mi barbilla ligeramente hacia el pecho basculo pelvis y voy hacia sacro mantengo redondita mi columna desde el lado deberíamos ver como nace ¿de acuerdo? dejo que se relajen los hombros para que estiren también las inserciones hacia ellos mantengo posición presiono plantas de los pies como decíamos aquí lo que hago es como colgarme de los tobillos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? de tal modo que si yo me soltase iría hacia atrás noto ese estiramiento controlo siempre la respiración inhalando profundo por la nariz y exhalando desde tu garrafa vuelvo redondito presión hacia arriba presión lo voy a lado izquierdo al lado derecho estiro pierna derecha estiro pierna izquierda tallo bien los talones hacia el suelo alargo los empeines pienso siempre en no crear tensión en los pies en los dedos de los pies nos pasa mucho que al estirar pues lo que hacemos es como eso crear tensión en los dedos de los pies piensa en alargar vale voy la yema de los dedos mira hacia ti coloco mano derecha mano izquierda abro los hombros hacia atrás saco pecho elego barbilla la mirada para el frente y un poquito hacia arriba solo voy a apoyar la yema de los dedos vamos a estirar eso los dedos ¿vale? lo que hago es dejar el peso hacia ellos intentando apoyar digamos así el talón de la mano pero no llega a apoyarse voy a anotar como estiran ocho siete seis presiona yemas de los dedos hacia abajo cinco cuatro sigo alargando los empeines tres no bajo la barbilla dos uno vuelvo hacia adelante presiona un poquito abro cierro mis manos ¿vale? pues lo que hago tenemos que ir acabando se me pasa el tiempo volviendo el próximo día lo voy a calcular un poquito mejor estiramos zona del antebrazo lo que hago es colocar el dorso de la mano abajo abajo presionando hacia abajo alargando bien los brazos lo que voy a hacer es no flexionar el codo si presiono el codo no voy a notar nada presiono hacia abajo alineado el brazo las piernas en realidad me da igual porque no vamos a trabajar esa zona como estéis más a gusto presiono hacia abajo alargo bien mi tronco crezco largo desde coronilla hacia el techo y comienzo a respirar no dejéis de respirar por Dios mantengo nueve ocho si yo aquí no notase el estiramiento lo que hago es aparte de presionar hacia abajo para que estire el antebrazo es llevar ligeramente la muñeca más atrás mantener la misma posición que decíamos sacando el pecho elevando barbilla y lo que hago es inclinarme un poquito atrás ahí ya se pone aquí a fuego mantengo cinco cuatro tres dos uno vale pues nada creo que lo vamos a dejar así ha sido un poco ha sido un poco así extraño no está muy preparada y nada más que espero que que lo pasemos pues entre todos un poquito bien un poquito mejor gracias Santi por contar conmigo y hasta aquí hemos llegado besos para todos adiós conmigo 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 conmigo